¡Gracias! Usted está siendo denunciado por violencia familiar. ¿Yo? ¿Por qué? Sí. ¿Me puedes acompañar a la comisaría? No muestran resistencia, por favor. Amigo. Por favor, amigo, ¿ya? Por favor, ¿ya? Por favor, ¿ya? Ya, ya, pero voy a mi carro, voy a mi carro. No, escúchame. Ya, en tu carro, en tu carro. No, 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 no. Por favor, ya que sea en tu carro, ¿ya? Por favor, se acompaña. No muestra resistencia, por favor. Señorita, por favor. Por favor. No muestra resistencia, por favor. No muestra resistencia, por favor. El problema va a ser peor, ¿ya? Súbete al carro, ¿ya? Súbete al carro, ¿ya? Súbete al carro, ¿ya? Súbete al carro, ¿ya? Ya, súbete, súbete al carro. Al otro lado, este... Ponte el medio, ponte el medio, 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 ponte. Ponte el medio. Ponte el medio. ¿Quieres más rocas, más rocas? ¿Qué pasó? Míralo, míralo. No, 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 no. Este, yo avanzo, pide. Mira, ¿le alcanza? ¿Ya? No. No, no, no lo lleves. Mira, mira. Mira, mira. Abre la mano. Mira, mira, mira. No, no, no. Ponte, ¿qué ha pasado? Ponte el medio. ¿Qué rayos? Pero no entiendo, yo puedo... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos, vamos todos. Arrodíate. No estás lo que le pasa. Arrodíate. 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 Vida, estas son las mones de la madre, Pedro. que es el amor Con amor por amor Entre esa persona No hay errores que van a dar Contigo soy más fuerte porque no puedo Joder yo loco que nunca voy a alegrarte Con las manos en el pecho, mi amor, lo único cuando se quiere casar Con una infiel canción le tengo el amor que gusta Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tanto tiempo que estamos todos en el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Si el sol estar tu meta también será parte del cabello Quiero estar contigo, por Dios te lo pido Cásate conmigo